Hoy, aunque no lo creas, vamos a hacer un jaboncillo casero. Para esto vamos a necesitar el cristal de 4 pencas de aloe vera, 500 gramos de jaboncillo de glicerina, 4 cucharadas de miel de abeja, 100 mililitros de aceite de oliva y la cáscara raspada de un limón. ¿Listos? ¡Ya! Primero, pondremos el jabón en el microondas por 3 minutos. ¿Ya está? Ahora, agregamos el cristal baboso de las pencas de sábila, la miel, el aceite de oliva y la cáscara de limón. Ahora, a batir. ¡A mano! ¡También funciona! ¡Ya está listo! Lo dejamos en la nevera un día entero. ¡Ya está mi jabón! Ahora puedo ducharme feliz, qué dicha hay en la ducha.